Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futura y calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Es hora de noticias. Abrimos nuestra edición central en Quinta Visión. Como siempre, lo primero es agradecer su sintonía y preferencia. Quédese con nosotros para conocer el trabajo del Departamento de Prensa de su canal, su voz local, acá en la región de Valparaíso. En el estudio estaremos con Osvaldo Rutia, diputado de la UDI por Viña del Mar y Concon. Vamos a hablar de los resultados de la reunión sostenida con la ministra de Transportes. Entre las solicitudes, el parlamentario le ha solicitado una glosa especial, recursos para financiar la construcción de este muelle para cruceros de Valparaíso. Y no perder la recalada de estos en el primer puerto de la República, todavía, no es verdad. Hay otros puntos, de ellos estaremos conversando, le reitero, con Osvaldo Rutia, diputado, aquí, en la entrevista en estudio. Títulos y volvemos. Luego de estar detenidas por problemas con empresa anterior, se retomaron los trabajos de repavimentación de avenida Baden Powell. Este jueves llegó hasta el Congreso Nacional, grupo de docentes, para manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley de educación pública. Se oficializó que entre 6 a 7 familias de refugiados sirios, con cerca de 28 migrantes, llegarán a la comuna de Villa Alemana. Vamos con el detalle de las informaciones. Luego de meses de estar sin ejecutarse, se reiniciaron obras de avenida Baden Powell de Playa Ancha, en que se consideran trabajo de repavimentación en 2,4 kilómetros, además de instalaciones de luminarias LED y de nuevas soleras para transeúntes. La mejora en las avenidas del Gran Valparaíso se ha vuelto una lucha que diferentes sectores exigen constantemente, particularmente en las zonas altas de la ciudad. Por eso los vecinos de la avenida Baden Powell, ubicada en Playa Ancha, se sentirán beneficiados, ya que uno de los principales días que los une con sectores como Montedónico, Puertas Negras, con el Camino a la Pólvora y el Plan de Valparaíso, será remodelado. Adiós vaches, hoyos y eventos, porque este proyecto contempla la remodelación del pavimento evidentemente deteriorado, como el recarpeteo de este. A 2,7 kilómetros, que tienen una inversión aproximadamente a los 1.800 millones de pesos, que durará a cercana, su duración es cercana a los 7 meses, está dividido en 3 etapas, de manera que hoy día lo que estamos asistiendo es a la segunda etapa, hemos tomado la decisión, junto con el municipio, de partir por esta segunda etapa, que es la que genera menos conflictos en este momento, toda vez que aquí todavía la gente se desplaza por el tema de los niños, entonces la etapa de mayor conflicto la estamos llevando hacia el verano, donde la circulación vehicular baja notablemente. Las obras tendrán una duración de 280 días en el que se trabajará, desde la calle Levarte, pasando por Federico Santa María y terminando en Baden Powell, con Calle El Terégrafo, los cuales, como lo mencionó el director del Serviu, serán reprogramadas en tres etapas, para no afectar la calidad de vida de quienes viven en sus alrededores, como del tránsito que circula. Además, se instalarán 40 luminarias LED nuevas en el sector, como reposición de soleras y, por supuesto, nuevas aceras, para permitir el tránsito de los vecinos en el sector. Todas estas medidas permitirán que la calidad de vida de quienes habitan y transitan se haga más agradable como expedito. Bueno, está bien deteriorado este lugar, y ahora, con esta obra que se ve, por lo menos va a darle mayor calidad de vida a todo el vecindario. Y lo otro, de que es muy bueno para nosotros, porque esto nos da una satisfacción enorme ver en nuestro contorno, que ha ido progresando constantemente. Las obras incluyen el arreglo del puente contiguo al CESFAM ubicado en el sector, el que sufrió un derrumbe en uno de sus costados, producido por los últimos temporales que afectaban a la región. Encabezados por el presidente del Colegio de Profesores de Chile, docentes caminaron tres días por la ruta 6-8 para llegar al Congreso Nacional en Valparaíso, manifestando su rechazo al proyecto de ley de educación pública. Caminaron durante tres días por la ruta 6-8 desde Santiago hasta la ciudad de Valparaíso. Fueron cerca de 300 profesores nacionales que se unieron a la llamada Marcha de la Decencia, movilización que tenía como objetivo dejar en claro una vez más su dura crítica al proyecto de ley sobre la nueva educación pública en el país. En el Congreso, luego de su largo recorrido, fueron recibidos por algunos de los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, estamos bastante acalambrados, con los pies llenos de heridas, los colegas que algunos con gran esfuerzo físico han hecho toda esta caminata y esperamos respeto, respeto, valoración, consideración del profesorado porque al decir la marcha de la decencia lo que estamos haciendo es tratando de reponer el concepto ético de legislar, el concepto ético de gobernar, el concepto ético de ser representante fiel de lo que el movimiento social y la ciudadanía quiere y no representar únicamente intereses de unos pocos. Entre sus principales críticas al proyecto se encuentra el rol del Estado como sostenedor, aseverando que este debe hacerse cargo de la situación que atraviesa la educación pública en Chile. Además agregaron que el proyecto no resuelve el problema de endeudamiento, generando de paso con los profesores la que sería llamada una nueva deuda histórica 2. Sus demandas son demandas absolutamente legítimas, la demanda por un nuevo sistema de financiamiento es una demanda legítima, se la hemos planteado no solamente a este gobierno, se lo planteamos al gobierno de Sebastián Piñera, el sistema de financiamiento de la educación en general debe cambiar y especialmente el de la educación pública. Integrantes de la Comisión de Educación dejaron las puertas abiertas para trabajar junto a los profesores en sus demandas, ante un proyecto de educación pública que por estos días tiene su votación paralizada en el Congreso. Entre los meses de octubre y noviembre de este año, la comuna de Villa Alemana va a recibir a cerca de 28 refugiados sirios. Con esta firma en el Palacio de la Moneda se oficializó que la ciudad de Villa Alemana y Macul recibirán el primer grupo de refugiados sirios en el país, convenio que permitirá que en los próximos meses lleguen 60 personas de dicha nacionalidad a Chile. A la ciudad de Villa Alemana llegarán entre 6 y 7 familias, con cerca de 28 migrantes, de los cuales la mitad son niños, los que arribarán entre octubre y noviembre próximo. Los compromisos adquiridos están relacionados con educación. Todos los colegios municipalizados van a ser puestos a disposición de los inmigrantes, de los niños de los inmigrantes. En el tema salud, todos los consultorios también están a disposición. Y lo más importante es la educación de los chicos. Y esa educación de los chicos, tal cual ustedes tenían una inquietud, que era el idioma, el Colegio Árabe de Viña del Mar puntualmente va a ser el encargado de dar clases a los inmigrantes sobre español y dar clases también a los que vamos a tener que tener alguna relación con los inmigrantes, clases básicas de árabe. Y el compromiso de ella ha sido que Chile acoja de manera adecuada a 120 refugiados sirios que actualmente se encuentran en el Líbano. Hoy día hemos cumplido la primera etapa, que implica que antes de que finalice este año van a llegar 60 refugiados sirios al país. Sobre dónde residirán estas familias sirias en Vía Alemana, la idea es que se sitúen en un mismo barrio. Para ello, los refugiados estarán acreditados como residentes, lo que les permitirá postular a los distintos beneficios que tiene el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y los otros organismos. Esto porque el programa contempla solo un apoyo durante los primeros 24 meses. Con el objetivo de brindar atención oportuna, integral y altamente especializada a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos o presentan conductas transgresoras, en Viña del Mar se dio inicio al programa de seguridad integrada 24 horas de Sename. A nivel nacional, son 1.400 los niños y adolescentes que hoy están bajo la tutela del Sename. Menores que por vulneraciones o haberse involucrado en hechos delictuales llegaron a centros dependientes de esta entidad o bien directamente a los CREAT. En busca de disminuir esta cifra, pero por sobre todo prevenir que pasen al proceso judicial y al Servicio Nacional de Menores, se instauró el programa de seguridad integrada 24 horas, uno que ya comenzó en Valparaíso en el año 2016 y que ahora llega a la ciudad de Viña del Mar. El gran problema de las políticas públicas siempre es la focalización de los recursos. En este caso, la información con la que cuenta Carabineros del municipio no busca estigmatizar a los jóvenes, sino por el contrario, focalizar de buena manera los recursos y las plazas con las que contamos para que estos jóvenes, insisto, tengan las mismas oportunidades que los demás jóvenes de Chile. El programa logra generar una conjugación entre la información que maneja Carabineros y el municipio. Este último desarrolla los lazos con el Sename y de manera conjunta deciden cuál es el mejor programa para el menor, ya sea de rehabilitación, revisión escolar o trabajo familiar. Estos programas comienzan la atención focalizada en cuanto a intervenir caso a caso, dependiendo de la situación que se presente, sea de consumo problemático de alcohol o droga, sea de exerción escolar, sea de problemas en cuanto a vulneración de derechos en la estructura familiar y de esta manera van incorporándose y subsanándose aquellos factores de riesgo en los que se ve expuesto un adolescente o un niño de los sectores en los cuales se encuentra el programa. Muchas veces se trabaja con aquellos que son infractores de ley, pero en este caso hoy día se está abordando a aquellos que han sido vulnerados y esas vulneraciones ha costado a veces focalizarlas con profesionales que pudieran hacer el abordaje adecuado y la derivación correcta. Hoy día esta inyección de recursos que vamos a tener va a significar que estos niños van a ser atendidos y de verdad van a tener una reparación respecto a las situaciones que están viviendo. Con la incorporación de Viña del Mar, el programa 24 horas se abren 180 nuevos cupos a los 805 ya existentes en la región de Valparaíso para trabajar específicamente en este nuevo programa que busca ante todo que menos menores transiten por tribunales y centros del Sename. Ya estamos con el diputado Valdo Urrutia, con quien vamos a conversar sobre la muy interesante reunión que tuvo con la ministra de Transporte. ¿Cómo está, diputado? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tres temas fueron los que abordó, digamos que entre ellos está alguno déficit que tiene el sistema de transporte público, el tema de los buses de acercamiento, el sector recreo, chorrillo, hay otro más en Viña del Mar, también la falta de beneficios para los adultos mayores en el transporte público y para algunos puede ser uno de los temas más relevantes que dice relación con esa glosa, recursos para este muy especial para el atraque de cruceros en Valparaíso. Sí, mira, troté varios temas, quizás los tres que tú mencionas son los más importantes. A ver, fui acompañada de dos grandes dirigentes del sector de chorrillo, la presidenta y la secretaria, Pérez Gutiérrez y Rosa Donó, que me acompañaron y que pudimos plantearle de primera fuente a la ministra los graves problemas que tienen algunos barrios periféricos de la ciudad de Viña del Mar y Valparaíso, como Chorrillo, Recreo, Forestal, Placilla Curauma, Villahermosa, Loli Bar, que hoy día a cierta hora del día desaparecen los buses, no cumplen con la frecuencia, no cumplen con los horarios, lo que significa un grave problema para la calidad de vida de estas personas, que en la mañana tienen que salir al trabajo, ir a estudiar, los hijos, o ir a una consulta a un médico, al consultorio, ¿no es cierto? Hoy en la tarde tienen problemas para regresar porque los buses desaparecen. Perdón, si a eso le sumamos el tema de la sensación de inseguridad ciudadana que tienen, bueno, a las 10 de la noche pronto no hay movilización. Así es, incluso a veces en algunos barrios más tempranos, a las 7 de la tarde ya es a 6 de la tarde desaparecen los buses. Entonces, la promesa incumplida de hace mucho tiempo es que primero había que licitar, relicitar el servicio del Trans Valparaíso. Así como en Santiago existe un Trans Santiago, aquí también existe un Trans Valparaíso que abarca todas las comunas del área metropolitana. Es cosa que no se ha hecho. Pero mientras tanto, lo que pedimos y exigimos al ministro de Transporte es que tome medidas de mitigación, como por ejemplo establecer o contratar o permitir la contratación de buses de acercamiento. Que por ejemplo, a la cual la ministra accedió, dijo que durante el mes de este mes iba a firmar el decreto para buses de acercamiento al barrio de Chorrillos y tener 5 o 6 buses que puedan hacer el circuito varias veces al día entre el sector Chorrillos y la Plaza Sucre o la Plaza de Viña del Mar con el objeto de acercar a las personas a la locomoción colectiva. ¿Es la primera vez que se le plantea esta iniciativa a la ministra? ¿O al ministerio en realidad? No, no es primera vez. La verdad es que insistente y reiteradamente se lo he citado desde hace bastante tiempo. Nosotros hace ya casi un año hicimos un punto de prensa en el mismo lugar, denunciando estos hechos. Yo diría que este es un tema que se arrastra al menos 4 o 5 años. La promesa había estado incumplida. Hoy día la ministra se comprometió a firmar este decreto y tanto para dos barrios, para Recreo y para Chorrillos, poder tenerlos funcionando a más tardar durante el mes de octubre. Pero eso no soluciona el problema de los restos de los barrios periféricos. Yo creo que aquí la solución pasa porque el ministerio se atreva de una vez por todas a hacer la licitación del transporte público y contratar a nuevos operadores o otros operadores ingresan al sistema. En pocas palabras, a su juicio, ¿por qué esto no se ha hecho hasta ahora? Yo creo que están con pánico escénico, con pánico de las autoridades de este gobierno, por lo que ocurrió en el Transantiago, no se atreven a licitar en Valparaíso. Porque este tema lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo. Este es un contrato que está vencido, que originalmente se llamó por 4 años, ya llevamos casi más de 10 años y todo el mundo sabe, la excusa anterior para licitar era que faltaba la encuesta de origen y destino. Esta se hizo, se entregó a las autoridades y no se ha hecho. Entonces yo creo que esta es una responsabilidad que va a tener que asumir sí o sí el próximo gobierno. ¿Le parece, por el tiempo y en honor al mismo, si vamos al tema muy especial para cruceros? Sí, efectivamente, otro de los temas que le planteé, porque el Ministerio del Transporte no solo se preocupa del transporte terrestre, sino también del aéreo y marítimo, que en Valparaíso es una ciudad que es importante que viva del turismo, para no seguir teniendo la incertidumbre que los cruceristas de repente no pueden llegar por los problemas que hubo con los terminales que mueven carga, es tener un muelle exclusivo para pasajeros. Ese muelle, cuyo diseño está hecho y su prefectibilidad, sus estudios, creo que están hechos por la empresa portuaria, cuesta alrededor de 44 millones de dólares. Con el actual número de recaladas de buques de crucero, que son aproximadamente 40 hasta antes que existiera el boicot a estos buques, no se financia con una concesión privada. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacer una alianza público-privada. El Estado, si quiere ayudar a Valparaíso, tiene que meterse, parte de este proyecto, de la mano al gobierno para financiar con el presupuesto del próximo año. Si queremos dar luego una solución al tema de los cruceros, solucionar parte de ese muelle y la otra parte la haga un privado. Aquí hay que hacer una alianza público-privada para sacar a Valparaíso el estancamiento y asegurar a los cruceristas que pueden llegar sin ningún problema. Además, para separar la carga de los pasajeros. Diputado, usted ya sabe, ha venido en más de alguna oportunidad esta característica. Señala que está acabándose el tiempo de la entrevista y no podemos dejar afuera a los adultos mayores que ya estaban muy atentos cuando anunciamos de qué conversaríamos. Mira, aquí hay una grave discriminación que ocurre con los adultos mayores de Santiago y los de la región de Valparaíso. En el metro de Santiago, la tarifa máxima son 250 pesos y sin límite de recorrido y horario. Y eso fue lo que anunció la Presidenta. Pero se le olvidó lo que pasa con los adultos mayores en Valparaíso y en las regiones. En otro metro que es del Estado, porque también existe uno en el Bio Bio, que se le cobra el beneficio solo un 50% de la tarifa. Por ejemplo, de aquí a Limache la tarifa es solo un poco más de 1.700 pesos. Si le aplican el 50% son 800. Contra una misma distancia que pagaría un adulto mayor de Santiago, que serían 250 pesos. O sea, aquí es casi tres veces. ¿Y a qué se comprometió la Ministra? A estudiar la situación porque parece que no se dieron cuenta cuando la Presidenta hizo este anuncio para que yo me alegro que a los adultos mayores de Santiago tengan este beneficio, pero ese adulto mayor, ese mismo beneficio, porque no podemos tener adultos mayores de primera y segunda categoría, tiene que también hacerse en las regiones. Y hoy día no puede ser que, por ejemplo, Merval cobre 5.000 pesos por la tarjeta para comprar los pasajes y en Santiago se cobran 1.500 pesos. O sea, además de la tarifa, tenemos un problema con las tarjetas. Entonces, yo le he pedido a la Ministra que estudie la realidad tratando de eso. Dos empresas similares que las dos pertenecen al Estado tienen que haber los mismos beneficios para los adultos mayores en todo Chile. Diputado, y con las bajas pensiones que no es sorpresa para nadie, los recursos poco alcanzan. Así es. Gracias por su visita. Gracias a ti, Carlos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Diputados Valdurruti ha estado con ustedes aquí en la entrevista en Estudios. Más noticias en el mes de la solidaridad en la Camioneta Verde del padre Alberto Hurtado, del santo Alberto Hurtado. Llegó este jueves hasta la iglesia La Matriz de Valparaíso con un mensaje de amor, fraternidad y tolerancia. No hay placer más grande que un plato de comida, una mesa bien arreglada, un día soleado y una buena compañía. Si para nosotros esto es un acto cotidiano para la gente en situación de calle, estos placeres no son tan fáciles de complacer. Por lo que instancias como las que les brinda el Instituto Duoc, gracias a este banquete solidario en pleno barrio puerto en el anfiteatro de la Iglesia La Matriz, son un real agasajo, un cariñito que en este mes de la solidaridad no es más que una forma de reafirmar estos valores. Por esta razón y para recordar al padre Hurtado en nombre de quien se celebra este mes, se trajo hasta al barrio puerto la mítica camioneta verde en que este recordado personaje salía a recorrer las calles y ayudar a los más desamparados. La pastoral del dúo, buscando siempre la ayuda solidaria, buscando el bien común, potenciar la dignidad de la persona que más lo necesita y buscando a la gente en situación de calle. Eso es lo más importante, buscar a la gente que está olvidada del resto. La ciudad tiene una connotación especial porque se hace dentro del mes de la solidaridad. Entonces la figura de la solidaridad en Chile es el padre Alberto Hurtado. Por eso quisimos traer la camioneta y que también es muy cercana a las personas y muy querida. Un plato de tallarines caliente con salsa, bebida, mesa con flores, mantelería, pancito, buena música y mucha alegría no había más que pedir. Porque fuese lo que fuese de comida, los actos son del corazón. Son los que más llenan y en ellos, en especial después de la soledad que a veces les brinda en algunas ocasiones es vivir en la calle. Nunca pensamos porque nosotros venimos de una fundación y también soy de la calle, también pertenezco aquí. ¿Ya? Pero muy lindo, nos hallamos, ¿cómo agradecer? Yo nunca había conocido... ¿Feliz de conocer la camioneta? Sí, sí. Y de ustedes también, pues, lo están necesitando para que vean que nosotros a la tercera edad necesitamos que los ayuden y que los vengan a ver, pues. Ha de ser bueno, ojalá fuera siempre, pero todo lo que sea solidaridad se agradece y más si lo hacen con profesionalismo, porque supone que son profesionales ahora o van para profesionales. De corazón este tipo de cosas son. Exactamente. Agradecido, eso es lo que decían. Tiene nunca este acontecimiento, muy linda, muy la presentación, preciosa, bonito, yo estoy contenta aquí, a pesar del solcito, el calor, pero estamos felices y contentos, muy agradecidas. Por eso, este tipo de instancias para el párroco de esta iglesia, a pesar de que las acepta de corazón, considera que no deberían ser en ocasiones particulares, sino que un acto reiterativo donde todas las instituciones deberían apoyar. Queremos transformar esto ya que no sean intervenciones puntuales, sino que sea una actitud concreta y permanente. Queremos pasar de los actos a las actitudes y de las intervenciones a las transformaciones y esto son, queremos un transiente, nosotros deberíamos tener esto en forma permanente. El ser humano merece comer todos los días y nos encanta que Duox se acuerde de nosotros, pero nos encantaría mucho más que esto pudiéramos hacerlo siempre, lo hacemos, gracias a Dios damos comida todos los días en nuestro comedor 421, no con estos manteles, con esta alegría, con esta tanta buena onda, pero nos encanta que la gente nos reciba la sonrisa, el proyecto de comida y el abrazo solidario que siempre brindamos. Este es el segundo año consecutivo que esta iniciativa es organizada por la pastoral de la sede Valparaíso de Duox C, y que a pesar de ser una comida sencilla es preparada con amor, por lo que es impagable al ver una sonrisa en sus rostros. La diputada Udi María José Hoffman llamó al gobierno a mejorar las condiciones de seguridad de los transportistas y comerciantes tras la realización de la marcha contra la delincuencia en Valparaíso. La movilización de transportistas, comerciantes y otras organizaciones comunales realizadas este miércoles en Valparaíso, marcha contra la delincuencia, sigue generando diversas reacciones en la ciudad puerto. La diputada Udi María José Hoffman apoyó la movilización haciendo un llamado a las autoridades del gobierno a mejorar las condiciones de seguridad de los transportistas. Basta de la violencia que están viviendo día a día, no solamente en la Araucanía, donde se queman camiones a diario y donde el gobierno guarda silencio, también en nuestra región, en Valparaíso, en San Antonio, en Casa Blanca, son víctimas constantes de la delincuencia, además de lo que significa mejorar sus condiciones laborales, de tener lugares de descanso, de mejorar las carreteras. Vale recordar que cerca de 60 vehículos pesados, entre camiones y microbuses, formaron parte de esta manifestación que recorrió las principales calles de Valparaíso, no descartando a sus organizadores una movilización mayor si no existen soluciones a la falta de seguridad para los transportistas y comerciantes. Y con nuevo equipamiento social y deportivo podrá contar la comunidad de Quintero, gracias a la entrega de terrenos fiscales por parte del Ministerio de Bienes Nacionales al municipio local. Hasta la comuna de Quintero llegó la Ministra de Bienes Nacionales Niviapalma para oficializar la entrega de terrenos fiscales que durante cuatro años estuvo gestionando la municipalidad de dicha ciudad para potenciar el desarrollo del deporte de los pobladores del sector del estuche. Una comunidad entera en Loncura está contenta, feliz, como dije, Loncura siempre la mirábamos como un poquito más atrás de todo lo demás, pero estas cosas nos levantan el ánimo, el orgullo de la localidad porque estos terrenos van a poder definirse en temas de infraestructura deportiva. Era una entrega de terrenos pendientes desde hace cuatro años y no son menores en el sector de Loncura bajo, cerca de 17.000 metros cuadrados donde está emplazada la cancha en el estuche de 5.000 metros cuadrados y también hoy día nos entregaron la administración de una casa en la avenida Colón donde va a funcionar el programa de la gente de construcción de calle. Es parte de una política más amplia del gobierno estamos llevando adelante una política de entrega de inmuebles fiscales a los municipios a los organismos públicos para que cumplan su tarea pero también apoyando a la sociedad civil para que cuenten con espacios para reunirse para trabajar y colaborar finalmente con lo que es la gestión del país. Hechos terrenos otorgados por la Secretaría de Estado serán destinados para la habilitación de una cancha de fútbol una plaza de juegos infantiles para la comunidad y una casa para la instalación de oficinas de programas sociales de la municipalidad. Debo invitarle como siempre usted lo sabe a revisar a recorrer nuestro sitio web www.quintavision.cl usted puede encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso pudiendo revivir ediciones anteriores de noticias o también utilizar nuestra señal online y poder disfrutar de nuestros programas en vivo. Bueno de redes sociales hablemos claro puede informarse con nosotros dándole un me gusta previamente al fanpage de nuestro canal Quinta Visión Televisión comente las informaciones sea parte de ellas comparta las noticias de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa recuerde no lo olvide fanpage Quinta Visión Televisión mire y para cerrar nuestra edición central hemos reservado la mejor noticia para lo que viene coloque mucha atención si claro porque le pregunto ¿quiere tener un poco más de tiempo para hacer lo que más le gusta? Bueno ahora ha llegado a la quinta región LIDER.cl para que pueda hacer las compras del supermercado las que puede pagar con su tarjeta LIDER Mastercard de donde quiera así es para ahorrar tiempo lo mejor es que sus compras van a llegar a su casa y además la lista quedará guardada para una próxima oportunidad y también sigue acumulando pesos mi club comienza a disfrutar del tiempo libre con LIDER.cl con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Te quiero grande te quiero nuestro te quiero amigo te quiero en serio te quiero amplio te quiero cierto te quiero cerca te quiero nuevo ay si así te quiero así querido puerto futuro en calma cara limpia y mirada clara te quiero así te quiero así te quiero así